¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social y Salud y Deporte? Para poder seguir atendiendo y dándole continuidad a la atención de la pandemia a los mendocinos con un sistema de salud fortalecido y también pensando en otros ejes que están más vinculados a todo lo que tiene que ver con los controles de salud, fundamentalmente de los grupos de los niños, de las mujeres embarazadas, de los grupos de riesgo, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares o diabetes, las crónicas no transmisibles, las infecciones también transmisibles, de manera de también poner en la agenda cómo vamos a distribuir los recursos para atender todas aquellas otras patologías que también afectan la salud de los mendocinos. Así que este ha sido el desafío, también hablamos de desarrollo social, de cómo desde el desarrollo social también se ha podido sostener este año y también el objetivo es sostener el año que viene la asistencia alimentaria, fortalecer y seguir trabajando como hemos trabajado hasta acá en las políticas de género, que a pesar de la situación de aislamiento y las dificultades que hemos tenido, hemos podido seguir trabajando y pudiendo implementar políticas de género y también de deporte. Fue una reunión en la que los legisladores pudieron también expresar sus opiniones, dar sus opiniones, pedir información, nosotros como Ministerio de Salud estamos totalmente abiertos a darlas y a dar toda la documentación y todo lo que se requiera. Si bien ha sido muy difícil transitar este año la pandemia, partimos de un sistema de salud realmente mejorado desde el punto de vista de la estructura del ICIA, desde el punto de vista de los equipamientos y las inversiones y en este sentido podemos decir que desde esa plataforma hemos podido sumar 70 camas de terapia intensiva al sistema de salud, casi con esto duplicar las camas de salud, casi con esto duplicar las camas de terapia intensiva que tenía el sector de gestión estatal, o sea los hospitales públicos, hemos podido aumentar el recurso humano y también fortalecer los sistemas y la gestión.